Emma Coronel impactó a sus seguidores en redes sociales luego de compartir algunos conmovedores mensajes con los que dejó entrever cómo lidia con la situación que actualmente enfrenta su esposo, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. El pasado 12 de febrero, el jurado en la Corte de Nueva York declaró culpable a El Chapo de los 10 cargos que se le imputaron tras ser extraditado a Estados Unidos en 2017, entre los que se encuentran narcotráfico y lavado de dinero. Aunque Emma Coronel había expresado que tenía la esperanza de que las cosas resultaran bien para El Chapo sinaloense, luego de conocer el veredicto no dio declaraciones al respecto. Pese a la polémica suscitada por la madre de Guzmán Loera, María Consuelo Loera Pérez quien habría buscado el apoyo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para conseguir una visa humanitaria que le permitiera visitar a su hijo en Estados Unidos, la exreina de belleza se mantuvo al margen. Sin embargo, este lunes 4 de marzo Emma Coronel finalmente rompió el silencio y a través de su cuenta oficial de Instagram compartió siete conmovedoras imágenes con mensajes en los que se expresa el valor de la lealtad y la persistencia. Asimismo, a través de algunas breves frases, la exreina de belleza expresó un auténtico pesar por estar lejos de su amado e incluso dejó entrever que lamenta no poder estar cerca de quien más la necesita en este momento. Además, al final de la secuencia de postales, Emma Coronel compartió, de manera sutil, con sus 94.000 seguidores que extraña a El Chapo y que sabe que él también la echa de menos, pero ambos deben continuar fingiendo que son fuertes. ¿Qué te parece? Con información de la neta noticias foto, telemundo, trollingstone e instagram, arroba terialema coronel. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!